Yo guys, hola que tal, como están bienvenidos, estamos de vuelta en el canal y en esta ocasión estamos en un nuevo video hablando acerca del GTA 6 y su exclusividad en lo que va a ser PC, el hecho de que sea compatible solamente con PC Por que se estarán preguntando, por que será compatible solamente con PC y por que no será compatible con las consolas de Playstation 4 y con la consola de Xbox One La verdad supongo que esto se lo estarán preguntando todo, todo mundo, ok, así que bueno, cabe destacar que como ya sabemos el brincazo de gráficos que se ha dado de GTA 4 a GTA 5 es increíble Los gráficos que se mostraron la diferencia son una completa pasada, o sea, estamos hablando de más del doble de gráficos que tenía el GTA 4 en GTA 5 Así que ahora mismo si estamos analizando lo que vendría a ser el GTA 6, analizándolo con los gráficos al doble o al cuádruple 4 veces los gráficos que tenemos en GTA 5 En GTA 6 supongo que probablemente no los toleraría lo que vendría a ser el Playstation 4 o la Xbox One Por eso mismo el día de hoy estaba sacando un par de conclusiones con unos amigos y pues no digo que sea 100% cierto, pero hay una cierta probabilidad de que salga solamente para PC Y cierta probabilidad de que salga para Xbox One y Playstation 4 Así que esto no es totalmente confirmado, es decir, yo lo estaba analizando con unos amigos por ahí, estamos hablando y lo estamos confirmando Estamos ahí con DJ Ghost, estamos hablando acerca de eso Y pues bueno, llegamos a la conclusión de que pues probablemente sea que con los gráficos que llegasen a salir de GTA 6 serán mucho más realistas que cualquier juego Estamos hablando de que sería como un GTA 5 4 veces mejor, estamos hablando de unas texturas en 4K o algo mucho más grande que sería algo que nos llevase a otro mundo en GTA 5 Si los dejo para pensar chicos, agradecería que dejaras aquí en los comentarios que opinas acerca de esta idea del por qué GTA 6 saliera solamente para PC La verdad es que yo mismo estaba pensando esto y dije, debo subir un video de esto, debo subir un video acerca de esto y bueno, aquí lo tendrán La verdad es que sí, yo lo he estado analizando bastante y he llegado a la conclusión de que probablemente sea eso el hecho de que solamente salga para PC por el mismo hecho de los gráficos Y que tenga unos requisitos bastante elevados en PC, ya sabemos que suelen tener requisitos elevados en contra de las texturas Ya sabemos que para correrlo en los gráficos más altos, el GTA 5 en PC necesita tener una gráfica de mínimo 2 GB y medio más o menos Para tenerlo todo al máximo tienes que tener una gráfica de 4 GB aproximadamente para que te vaya perfecto, ok? Así que bueno, estamos hablando, si llegamos a tener GTA 6 4x4, estamos hablando de una gráfica de 16 GB, probablemente no tanto así Que sea compatible con una gráfica de 12 GB para correrlo en Ultra Estamos hablando con unos gráficos parecidos a los que vendrán a ser en Arc Así es chicos, unos requisitos del sistema parecidos a los que tiene el Arc Que te piden una tarjeta Titan para correrlo en Ultra Algo parecido estamos haciendo, estamos pensando que podría llegar a ser lo que vendrán a ser GTA 6 en PC, ok chicos? Así que bueno, después de llegar a todo esto, agradecería que llegaran aquí en los comentarios su opinión personal Y que pensarían acerca de este tema, que pensarían acerca del GTA 6 ¿Estará para PC? ¿Estará para Play 4? ¿Estará para Xbox One? ¿Y por qué? Así que bueno, esos comentarios apoyan bastante y me hacen reflexionar acerca de esto, ok? Así que bueno chicos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el próximo video, hasta la próxima chicos, ¡Adiós!